Buenas tardes y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, lo prometido de deuda. Dijimos que íbamos a estar en el bando de la huerta y aquí estamos. Sobre todo yo que estoy bien mimetizado como huertano de Murcia. Bueno, pues estamos en compañía de María José Moreno, bueno, relaciones públicas se puede decir, o prensa, y comunicación de ProSport. María José, buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a Murcia, que estamos muy contentos de que nos acompañéis esta tarde en esta jornada, que para los murcianos es una de las más importantes, digamos, del año. Muchas gracias, bueno, y además de verdad, madre mía, la que tenéis montada en la calle. Bueno, estamos ahora a la altura del Ayuntamiento de Murcia. Ahora, cuando termine con María José, voy a intentar llegar al final, o a encontrarme con esas carrozas, pero bueno, está Murcia, impresionante de gente. Aquí, desde luego, soy muy de vestiro, de vestiro de huertano. Fíjate que esto empezó hace 155 años, no, perdón, en 1855, un poco en plan mofa, fíjate por dónde va la mofa, ¿no? Pues sí, es una mofa que, bueno, en realidad ya a día de hoy es un homenaje a nuestra agricultura, a nuestros huertanos, a la huerta de Murcia, pero a la agricultura de la región de Murcia en general. Es un día en el que los murcianos nos vestimos, como bien dices, con ese traje regional, con el traje que todos tenemos, que, bueno, como bien sabes, algunos vais de chicos, las chicas incluso, vamos de chicas o de chicos, pero todos tratamos de ponernos algo y de vestirnos para este día que es tan nuestro. Bueno, estamos hablando de que es la fiesta de la agricultura murciana. Hablarnos de ProExport, rápidamente, porque, bueno, tampoco vamos a hablar mucho de trajo, vamos a hablar un poquito de fiesta, pero también, ¿quién es ProExport? Pues ProExport es la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, una asociación compuesta por 49 grupos empresariales, y esto quiere decir que hay más de 100 empresas que forman parte de la asociación. Y dentro de esas empresas, pues están las grandes productoras de la región de Murcia, digamos que los grandes agricultores y los grandes productores y quienes producen las frutas y hortalizas, que luego salen a miles de hogares en toda Europa y en todo el mundo de aquí, desde la región de Murcia, están en ProExport. Bueno, pues María José Moreno, Comunicación de ProExport, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por facilitar, sobre todo, el atuendo. Hoy voy bonito, porque no se ven las piernas. Eso es un espectáculo. Va a ser estupendo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por acompañarnos, por estar interesados en contar lo que ocurre aquí en esta jornada en la ciudad de Murcia y nada, a vuestra disposición siempre. Bueno, María José, nos iremos viendo a lo largo del recorrido y luego ya al final, en Plaza Circular, donde tenéis vosotros la sede, bueno, para ver si también nos vemos allí. María José, lo he dicho, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues nosotros devolvemos conexión y en breve con más información y más imágenes de este desfile del Bando de la Huerta aquí en la ciudad de Murcia. Hasta ahora.